Bien chicos, buenos días, el día de hoy vamos a trabajar un tema que sigue siendo parte de este periodo entre guerras de la primera y la segunda guerra mundial que de una u otra manera, bueno va a ser el último tema del periodo entre guerras y pues va a recoger todo lo que ha sucedido en Europa durante la primera guerra y después de la primera guerra, principalmente relacionándolo con la parte económica de Europa, entonces este movimiento se va a llamar la gran depresión, la gran depresión o también conocida como la depresión de 1929, por lo tanto lo sucede en 1929, esta gran depresión va a ser una consecuencia de una u otra manera indirecta de la primera guerra mundial por lo que significa o por lo que esta causa en todos los países europeos y por consiguiente en todo el mundo, entonces para iniciar debemos decir que debemos entender un poco antes de la guerra, entonces como eran las cosas antes de la guerra, antes de la primera guerra mundial el corazón del mundo era Europa, o sea el corazón económico del mundo estaba directamente en Europa, principalmente como decimos hoy en día que Estados Unidos es el país principal aunque no toda la economía se va a elegir en torno a él, principalmente en Europa estaba Gran Bretaña, entonces Gran Bretaña va a ser este país que va a ser el corazón de todo el movimiento económico en el mundo, todo incluyendo el movimiento económico a nivel internacional, entonces este va a ser el primer panorama que vamos a tener, aparte de esto, o bueno no aparte sino de la mano con esto, Europa va a ser el principal proyector a nivel mundial, entonces la industria digámoslo de punta, es decir de punta en el campo o en general en cualquier campo de la economía esta industria va a estar directamente en Europa, entonces la mejor industria de producción, la mejor industria de creación de maquinaria, de tecnología, de todo este tipo de cosas va a estar en Europa, este va a ser el gran panorama que vamos a tener antes de la guerra, sin embargo con la guerra pues todo esto va a cambiar, todo esto va a cambiar porque recordemos que en Europa van a haber van a haber cuatro imperios que van a quedar rotos, entonces como se rompen cuatro imperios, como surgen nuevos países, pues ya de por sí la situación económica y política de Europa tiene que cambiar, pero como si esto no fuera poco, lo que causa la guerra es muchísimas más situaciones, entonces en la post guerra en la post guerra Europa se va a enfrentar a Europa se va a enfrentar a diferentes situaciones, la primera de ellas va a ser un menos 10% de la población ya sea de manera directa o de manera indirecta, la población de la guerra va a esmar al 10% de la población, que quiere decir de manera directa o indirecta que aunque una parte murió directamente en los combates de la guerra, la otra parte murió por las consecuencias, por las hambrunas, por la pobreza por las revueltas internas, en fin, diferentes situaciones, entonces con esto va a significarle a Europa una caída en la producción entonces, obviamente va a haber una caída la producción, porque si no tengo suficiente mano de obra, ya perdí el 10% quiere decir que necesariamente la cantidad de población, que de producción que yo voy a producir, a generar, va a ser menor eso ya afecta en todo sentido la economía, como lo hemos visto en clases anteriores, sin la producción, no la economía pero, como si no fuera poco van a surgir dos tipos de costos los costos de reparación que se le van a exigir a las naciones que pierden la guerra, entre ellas Alemania y los costos de reparación de la guerra y también los costos de reconstrucción entonces, obviamente, Europa en general quedó destruida después de la primera guerra entonces, es necesario reconstruirla, para reconstruirla que se necesita plata, se necesita dinero listo, entonces, con todo esto tenemos una Europa que económica y socialmente va a estar mal, si? y esto, esto va a ser principalmente a los países que, esto va a ser para los países en guerra, si? sin embargo, van a haber otra parte de Europa, que van a ser los países que no estuvieron en guerra que se van a ver beneficiados con el fin de la guerra ¿por qué? porque, aquí van a aumentar la producción de las bebidas primas entonces, los países que están por fuera de la guerra los que fueron neutrales en este momento pues van a tener una ayuda, en ese sentido o un plus y es que, pues ellos no van a tener problemas si? y como no tienen problemas económicos pueden empezar a producir lo que el resto de Europa ya no está produciendo entonces, aumenta la producción de materias primas eso como primer elemento y con el segundo elemento va a aumentar 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 la producción agrícola pues claro, que va a necesitar en Europa para reconstruirse primero comida y segundo materiales entonces, estos dos van a ser los caballitos de batalla del resto de Europa la comida y la producción de materias primas que van a ser los materiales para la reconstrucción entonces, estos van a ser los países neutrales sin embargo, van a haber dos países y en este momento me interesa a uno van a haber dos países que son Estados Unidos y Japón me interesa Japón que van a ganarse la gran tajada del fin de la guerra ¿por qué? porque entonces Estados Unidos ¿si? Estados Unidos va a tener la posibilidad de tomar las industrias que dejó Europa entonces, ¿cómo así que tomar las industrias que dejó Europa? sí, claro cuando Europa está en problemas económicos hasta el cohote en este momento pues obviamente muchas de las industrias que estaba manejando y muchas de las industrias que estaba manejando el país potencia que era Gran Bretaña ya no las podía manejar se le hacía imposible manejarlas ¿por qué? por el simple hecho de que no tiene el poder económico para hacerlo ¿si? no tiene lugar no tiene la economía no tiene la mano de obra entonces simplemente no puede físicamente no puede entonces Estados Unidos va a coger y va a decir ok si tú no puedes pues yo los tomo y efectivamente eso fue lo que hizo tomar todas estas industrias que dejó Europa esto le va a significar a Estados Unidos el convertirse en la potencia mundial en la primera potencia mundial claro entonces acá Estados Unidos va a tener la importancia real que conocemos con la que lo conocemos un día que si se dan cuenta es una cosa de aquí al lado hace 100 años nada más entonces se va a convertir en potencia mundial porque pues si tengo las industrias y puedo vender pues chévere ya tengo el sustento económico que me necesito y al convertirse en potencia mundial en lo que va a hacer es en la bolsa de no sé cómo se escribe bien esto Wall Street pero ahí ya busco bien cómo se escribe Wall Street bien pongámosle la bolsa de valores la bolsa de valores entonces se va a convertir en el caballito de batalla de Estados Unidos porque si yo tengo la industria pues excelente y en la bolsa de valores la gente del común lo que va a comenzar a hacer es invertir invertir la gente va a comenzar a meter su plata allá y va a invertir en acciones de diferentes empresas como Estados Unidos y no me refiero cuando vamos a Estados Unidos no me refiero a gobierno estadounidense o algo por el estilo sino que empresas estadounidenses personas estadounidenses han tomado estas industrias que dejó Europa muchas de las industrias europeas se están moviendo con capital que viene propiamente de la bolsa de valores de Estados Unidos de estas inversiones ¿vale? pero todo esto bueno todo esto va a funcionar hasta 1925 ¿vale? todo esto va a continuar funcionando hasta 1925 es decir de 1919 a 1925 Estados Unidos va a vivir un momento de gran bonanza se le llama eso van a pedir mucho dinero muy buen rendimiento económico y van a estar a la alza una cosa bárbara ¿si? pero la bolsa de valores siempre tiene siempre tiene un problema y es que vamos a ponerlo acá la bolsa de valores en la bolsa de valores hay una cosa que es muy importante y es la información ¿si? la información es la cosa más importante en la bolsa de valores porque la información le permite saber a los inversores y accionistas cómo mover el dinero ¿si? entonces si en las noticias aparece algo que le hace a uno pensar que tanta industria le va a ir mal va a bajar pues entonces inmediatamente estos costos estos productos en la bolsa de valores van a ir a la baja la gente va a retirar su dinero en previsión a que algo pueda suceder con esta industria eso fue lo que sucedió por ejemplo si ustedes recuerdan el año pasado cuando atacaron se bombardeó uno de los principales oleoductos no productores de petróleo líneas de producción de petróleo en Arabia si no estoy mal porque fue Arabia Saudita si no me preguntaron que era una de las que controlaba el petróleo en el mundo inmediatamente después de eso el precio del barril de petróleo subió y me dirá ok pues porque subió claro subió porque los grandes empresarios inversionistas decían si se si se estalló una planta de producción de petróleo quiere decir que el petróleo va a escasear a escasear y si escasea quiere decir que la gente va a comprar cualquier cantidad de petróleo sin importar el precio entonces ahí es donde hay que invertir entonces si se dan cuenta este elemento de la información va a ser muy importante a la hora de entender y regular la bolsa de valores sin embargo en este momento de la historia esto no va a suceder ¿por qué? porque la bolsa de valores va a empezar a ser controlada por un agente que van a ser los especuladores recordemos que en la bolsa de valores todo el mundo es libre de vender y comprar lo que considere o acciones pero en cualquier momento aquí no hay una norma que diga tú puedes comprar tú no puedes comprar más allá de si tienes el dinero para hacerlo entonces estos especuladores van a ser los que van a empezar a comprar sin razón entonces ¿a qué nos va a llevar a esto? a que si muchas personas digamos pongamos el ejemplo de un producto cualquiera se me viene en la cabeza el bitcoin ¿sí? un bitcoin yo cojo tengo un bitcoin en mi casa o una moneda bitcoin digamos que ahora es física un bitcoin o bueno tengo 100 tengo 100 bitcoin y yo cojo y me guardo 50 y voy a ser un y les digo miren chicos estoy vendiendo bitcoin a mi los 50 me cuestan solamente a mi los 100 me cuestan 100 mil pesos pero yo les digo miren yo sé que el precio de esto va a subir entonces se los vendo a cada uno a 1.100 pesos ustedes me dicen ok si va a subir el precio pues yo lo compro a 1.100 pesos y cuando lo suba lo vuelvo a vender y así comienza entonces ustedes lo compran a 1.100 pesos y lo venden a 1.200 y después la persona que se los compró lo vende a 1.300 y a 1.400 1.500 2.000 3.000 5.000 10.000 pesos ¿sí? esto quiere decir que el precio de una acción digamos vamos a hacer una tablita rápida si quieren esperen me hago la tablita listo eso quiere decir entonces vamos a graficar el ejemplo el día 1 el precio de la moneda que estamos trabajando que va a ser digamos el bitcoin se va a mantener como precio constante es decir él va a tener un valor real porque digamos que no hay algo que lo cambie lo único que lo está cambiando va a ser lo siguiente yo cojo y les digo ok se nos vende a esto ustedes van a decir ok el primer día se me lo vende a esto ustedes esperan que esta curva pueda subir o bajar pero si es acá que suba la curva pues no es difícil al segundo día ustedes lo van a vender un poquito más caro al tercero más al cuarto más al quinto más digamos que el sexto y el séptimo lo van a vender igual pero al octavo más al noveno más al décimo más al onceavo más y se van a quedar así ¿si? van a continuar de esta manera esto es a lo que se le llama la especulación del precio entonces si se dan cuenta cada vez más el costo del producto va a superar con creces el valor del producto y como supera con creces el valor del producto digamos que acá ok la persona ganó acá 200 pesos ¿si? acá la persona ya le está ganando al mismo bitcoin 200 en 1500 pesos acá ya le está ganando 4000 pesos entonces esto genera una cantidad de dinero bastante bastante grande y pues claro todo el mundo se va a emocionar y va a decir cada vez que ven que se emociona más la gente pues más gente va a decir no pues este man gano 5000 yo se lo compro a 5000 y cuando yo gane gano 10.000 entonces todo el mundo va a jugar con esta idea y al jugar con esta idea nos están dando cuenta que es que el precio real el valor real de la moneda con la que estamos jugando no crece no crece y digamos que acá arriba alguien va a coger y decir mmm véngalo esto como que no me suena yo me corro en el asunto ¿si? yo eh vendo pero para que me compre un rápido yo no voy a vender a lo más alto sino voy a vender un poquito más barato ¿si? yo prefiero perderle una gotica a perderle todo esto y alguien va a decir uy yo también vendo yo también vendo yo también vendo yo también vendo entonces claro esto va a causar que cuando caiga porque todas las curvas en economía siempre tienen que caer siempre tienen que bajar cuando baje la bajada va a ser muchísimo 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 más fuerte entonces claro si tú compraste acá y vendiste acá no tienes mayor problema porque voy a estar ganando cuatro mil cinco mil pesos al mismo a lo mismo pero si tú ven compraste acá y vendiste acá ya estás en pérdidas y si vendiste acá ya estás en pérdidas ¿si? entonces aquí nos damos cuenta de la gran problemática que tiene esto pero esto no es suficiente ¿por qué? porque hagamos de cuenta que yo soy el personaje uno que soy el que vende ¿si? ustedes van a ser el personaje dos que es el que compra entonces yo que vendo les voy a decir les cobro mil y ustedes van a decir ok pero desafortunadamente no tengo los mil yo tengo cien entonces acá abajo el banco o o la bolsa de valores te va a decir a ti ok bien entonces hagamos algo yo te presto novecientos ¿eh? me sobró un cero yo te presto novecientos para que tú pagues dos mil y compres ¿si? entonces esto es lo que se llama inversión al riesgo entonces si yo te doy novecientos ¿cuál va a ser el trato? si esto pasa a valer mil cien va ahí si esto pasa a valer mil cien entonces este diez por ciento o sea el diez por ciento es para ti y el resto va a ser para mí ¿si? entonces claro la persona dice ok si yo invierto cien puedo comprar un mil y me gano otro cien que es diferente que si yo solamente invierto cien o sea pago este pero de esta porción me quedaría ciento diez entonces yo le estoy ganando realmente noventa si no va a entender en esa relación si yo le estoy ganando noventa porque va a ser el diez por ciento de esto y el diez por ciento de esto ni siquiera es cien es ciento diez entonces yo ya no voy a tener solamente los ciento diez de acá sino que yo voy a tener el doscientos diez ¿si? y la otra persona se va a quedar cumplido esto no es problema eso es lo que pasa cuando tú en la bolsa de valores compras el riesgo con multiplicador de riesgo y ganas pero ¿qué pasa en el caso contrario? ¿qué pasa si esto se vuelve novecientos? entonces te van a decir ok tienes dos opciones o tú pones los otros cien para completar los mil o sea pierdes cien y nos le pagas a nosotros los novecientos o vendes más barato para que nos paguen los novecientos ¿si? entonces esto es un riesgo ¿vale? cuando se juega así el riesgo tú puedes ganar muchísimo pero puedes perderlo todo en el mismo en el mismo ejercicio entonces esto fue lo que pasó la gente empezó a comprar a crédito comenzó a comprar acciones más de la plata que tenían y cuando compras esto y se dan cuenta de esto ¿si? se dan cuenta de esto quiere decir que tú inmediatamente tienes que vender más barato y el siguiente más barato y el siguiente más barato ¿para qué? para poder hacer que esta pérdida no sea tan grande claro cuando todo el mundo vio esto pues me dijo al carajo yo vendo todo ¿si? y cuando yo vendo todo pues claro todas las industrias esto significó que toda industria o toda empresa en la bolsa de valores en la bolsa de valores pierde su capital de acción o no sé cómo es el nombre de propios pero su capital de accionistas ¿si? entonces la gente ya no confía en la empresa pues claro si digamos tú tienes solamente las empresas generalmente nunca tienen el 100% de empresa en acciones generalmente lo más si un pequeño es el 80% ¿si? entonces si tú pierdes el 80% de tu capital vaya tu empresa queda en bancarrota de entrada entonces si pierdes el 80% de tu capital te significa despedir personas te significa disminuir la cantidad de producto te significa una cantidad de cosas entonces ahora imagínense que no solamente van a estar las empresas de Estados Unidos sino van a estar las empresas de todo el mundo porque Europa va a tomar las industrias que dejó Europa claro esto va a significar que todas las industrias a nivel global van a tener una caída y van a tener una caída que les va a durar todo todos los todo el el ahí la década casi que no puedo la década de los 30 ¿si? la gran depresión irá más o menos hasta inicios de 1940 en algunos países entonces si se dan cuenta todo este ejercicio económico va a subir en un problema económico grandísimo a todo Europa a todo el mundo entonces ¿qué es lo que va a significar esto? esto va a significar por ejemplo bueno vamos a empezar por cifras esto va a significar un desempleo en algunos casos del 25 al 30% ¿si? al 33% es decir un tercio de la población activo se va a quedar sin trabajo ¿si? y esto ya ya significó un mundo de problemas ¿por qué? lo mismo si tengo el 25% de la población sin producir entonces 25% menos de compradores ¿si? porque obviamente alguien que nos gana plata no compra entonces si se dan cuenta esto se convierte en una cadena en una bola de nieve sería la imagen más correcta que con un solo golpecito comenzó a caer y se hizo tan grande tan grande tan grande que se hizo incontrolable y esto fue lo que va a causar la gran depresión del 29 y que va a causar unos estragos en Estados Unidos una cosa barbar la gente se va a suicidar por esto claro cuando la gente ¿qué? me convirtió los últimos convirtidos dije un metro es los 5 mil que tengo ahora y se quedan sin nada hipotecan sus casas para poder comprar acciones y las acciones prácticamente en menos de 5 días porque solamente se demoraron 5 días en no valer nada caen al piso pues la gente baila se va a pegar un susto tan grande que se van a ir y todo esto significó una cantidad de problemas y de nuevas formas de entender esta bolsa de valores hoy en día esta bolsa de valores es un poco bastante más regulada no regulada en el sentido de que tú puedes comprar o tú no pero hay muchos seguros ante los ante los riesgos que se asumen cuando se hacen este tipo de transacciones acá abajo y hay muchas formas de sorpesar de una u otra manera esta situación otra de las bueno aquí me fui más por el lado económico de la bolsa de valores pero otra de los grandes problemas que va a tener o que va a causar esta caída esta depresión va a ser por ejemplo Estados Unidos ha convertido a un país que exportaba gran cantidad de su producto y lo exportaba porque Europa pues ya no lo estaba necesitando lo estaba necesitando al contrario lo estaba necesitando pero cuando poco a poco se comienza a a mejorar y como se están haciendo grandes inversiones en tecnología pues la cantidad de producción va a aumentar pero no va a aumentar así mismo la cantidad de población entonces esta es una sola esto de acá todo esto es solamente una de las causas de la gran depresión del 29 y que y que de una u otra manera va a acentuar el descontento de muchos países y va a a echarle el follito un poco a a la segunda guerra mundial bien chicos no es nada más por hoy espero que se haya entendido yo sé que esta parte de Colombia y a veces es cabezona pero pero es importante entender chicos espero que todos estén bien felicitos y nos hablamos mañana en la clase de Zoom un saludo un saludo Gracias.